Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades de la versión JP Ya sabéis esta pequeña sección que traemos de vez en cuando, sobre todo cuando hay un directo importante de la versión JP Y esta vez es uno de esos momentos Al final del vídeo quiero hablar sobre ciertas teorías o no sé si lo haré en un vídeo aparte, depende de lo que tarde Así que sin más, no me voy a enrollar, vamos directamente a la página web Que recoge básicamente todas, todas las novedades sobre la versión JP Lo primero que os recomiendo es que básicamente visitéis esta página web GCDB y básicamente también su Twitter y que le peguéis un pedazo de follow, que lo tenéis por aquí, ¿vale gente? Y sí, ya he hecho el spoiler y es que tenemos por aquí Escanor The One Aunque bueno, de spoiler nada, si es que ya lo habréis visto en la maldita miniatura y en el maldito título Ya era hora gente, la verdad es que yo creo que es el único festival que tenía sentido traer Porque traerte una Diane, no creo que sea muy espectacular, que te traen una Diane bailarina Traerte un band, que te traen un band mamadísimo, que te traen un Gouzer en silla de ruedas No lo sé, gente, personalmente creo que era el único festival que podía traer medianamente hype A la versión global, perdón, a la versión JP Aunque sí que es cierto que pueden venir cosas más interesantes en el futuro De momento todos los festivals han sido pecados Pero eso no quita que más adelante tengamos un festival Celdris, un festival Starossa Un festival, pues bueno, otro tipo de personajes que no hayamos tenido hasta el momento Y que no estemos acostumbrados porque no son pecados Pero bueno, obviamente Scanner The One tenía que ser uno de estos personajes de festival Y aquí lo tenemos, celebración del año y medio Insisto que las teorías sobre cuándo llegará esto a global Muy posiblemente lo haga en algún vídeo aparte Así que lo primero que tenéis que hacer es gente, como siempre, suscribiros al canal Darle un pedazo de like al vídeo y compartirlo con vuestros amigos Para que este vídeo llegue a la más gente posible Así que gente, tenemos un montón de cosas Vamos a ir una por una, voy a intentar no dejarme absolutamente nada Ya le he estado echando un ojo antes, pero es bastante probable que vaya un poco perdidito ¿Por qué? Porque me acabo de levantar Literal, son las 6 de la tarde, me acabo de levantar Me he puesto a leer todo esto para grabarlo Porque bueno, como soy una desgracia de ser humano Como os mencioné, he hecho un directo de 12 horas Y bueno, me he tenido que acostar a las 10 de la mañana 10, 10 y media, 11 Me quería morir Pero bueno, vamos para allá Como os mencionaba, tenemos nuevos héroes No solo a Scanner, que Scanner está muy roto Posiblemente hablaremos sobre esta carta en una... En un vídeo aparte Pero sí que os voy a hablar de las mecánicas Que son bastante chulas No os voy a hablar de la pasiva Pero sí os voy a hablar de la nueva mecánica Que tiene su habilidad principal Y es que básicamente vamos a hacer daño extra Por cada porcentaje de vida restante que nos quede Interesante Y por último, la ultimate mola un montón Sinceramente me mola un montón Y es que hace overkill ¿Vale? Que es el overkill, como en cualquier juego Si tú haces más daño del que el enemigo va a soportar Va a pasar a otro enemigo al azar Eso es el overkill Entonces, la ultimate de este Scanner En el caso de que acabe con la vida del enemigo al que está golpeando Va a hacer daño a otro de los enemigos Mi pregunta es Si por lo que sea Matas a uno El que has seleccionado estaba a uno de vida También lo matas ¿Vuelve a saltar el daño? Sería súper interesante No lo creo No lo creo, sinceramente Pero me gustaría verlo Es que... Es que es una locura O sea, es... Es sencillamente una... Una puñetera locura lo de la ultimate Que por cierto, este personaje sí que tendráis que tenerlo 6 de 6 ¿Vale, gente? Sí o sí O sea, estoy prácticamente seguro de que este personaje tiene que estar 6 de 6 No es como Lidiosa Sino que este tío se va a notar muchísimo que esté 6 de 6 Va a ser más bien un... Un Meliodas los Bains Se va a notar muchísimo su nivel de ulti Así que lo iremos viendo más adelante Luego tendremos este Arturo Que va a estar en el banner de Escanor Aparte, también lo podremos conseguir de forma totalmente free to play De una forma en la que, sinceramente, no me esperaba para nada Y como veremos un poquito más adelante Veréis que nos sorprenden con regalos Regalos que no me esperaba para nada Que sí que es cierto que, bueno, ya estamos en fases muy tardías del juego Un año y medio en JP Pues bueno, es bastante normal que pasen cosas del estilo Pero, honestamente, no me lo esperaba Así que, esto creo que es algo que beneficiará sobre todo a los jugadores nuevos Pero de igual manera, para cualquier persona yo creo que está... Pues bien, ¿eh, no? Yo creo que puede venir bastante, bastante bien Por si acaso, por si acaso Pero bueno Tendremos un nuevo capítulo de historia Capítulo 16 No me acuerdo de qué momento es esto Y tendremos aquí nuevos eventitos Tendremos un nuevo demonio Tendremos el evento de las cajitas de The Hawk Que ahora veremos un poquito más adelante qué es lo que nos ofrece Y por aquí tendríamos, pues, los típicos eventos Que sí las Special Missions Que sí la remodelación del Fortress Ahora lo veremos un poquito más abajo Porque, básicamente, hay un montón de texto Un montón de texto Las skins, me encantan Tenemos a Kratos Sabéis que no soy muy fan de Escanor, ¿vale? Lo tengo que mencionar Yo no soy muy fan de Escanor Ya veremos si con la cuarta temporada eso cambia Pero yo no soy muy fan de Escanor Pero mola un huevo O sea, mola un huevo Esta mola un huevo con el pecho descubierto Esta mola un huevo porque es Kratos Y esta mola un huevo porque es un cocinero Y tiene una sartén Y el hecho de que tenga una sartén A mí, me hace gracia Skins muy pero que muy chulas Que obviamente podremos conseguir por dinero real Y aparte, como en cualquier otra skin de Festival Las podremos conseguir por diamantes Pasado el evento Así que no os preocupéis Las podremos conseguir sin ningún tipo de problema Luego tendríamos un nuevo Hawk Pass Parece ser que volveremos a poder conseguir Todas las skins O al menos la importante ¿Vale, gente? La mayoría de vosotros ya tenéis todas estas skins Por ello me gustaría que las volviesen a dar ¿Vale? Simplemente para los jugadores Que no pudieron jugar en su evento En su momento Pero tenemos una nueva incorporación Que es Escanor Porque ya sabéis que hasta el momento No la habían metido en esta parte del evento Por así decir No nos habían regalado skins Así que estaremos atentos De cómo conseguiremos ¿No? Esta skin Pero sobre todo De cómo podremos conseguir Las skins de abajo En el caso de que se puedan conseguir Para los jugadores nuevos Tendríamos esto en un Hawk Pass Como siempre Recompensas interesantes Algunas medias de Super Awakened Que si tickets SSR De parte 1 De parte 2 Aquí tenemos una skin de De Elizabeth Cosa que me llama mucho la atención Porque Pienso que Que bueno Es que No sé si en su momento Solo dieron los pechos O algo por el estilo Del plan de que solo dieron los La skin de pecho La skin de traje De cada uno de los personajes Pero me llama la atención Porque aquí tendríamos Tanto cabeza Como pecho Como traje Entonces no sé exactamente Qué van a hacer con esto Si serán skins distintas Realmente A las que ya tuvimos en su momento Pero no lo parece O no lo sé A primera vista No se me ocurre Pero aquí podríamos conseguir Skins De De Elizabeth Le estaremos echando un ojo Aquí tendríamos Todas las misiones del evento Como siempre Tendremos las misiones principales Que las misiones principales Esta vez son bastante distintos No es loguéate durante X días No es tal No es cual Sino que es Por ejemplo Haz un summon Si haces un summon Te regalan a Escanor Al 80 6 de 6 Si abres una Hawk Boss Dos veces Te regalan a Merlin Roja Al 80 6 de 6 Y si haces el Fuerte Sol Que es tres veces Te dan a Diane Roja 6 de 6 La carta más importante De aquí sería Escanor Obviamente Merlin Roja está bien Pero la Diane luchadora Esta roja Tampoco es que sea la gran cosa De igual manera Te están regalando personajes Yo creo que esto Para la gente Que vaya a empezar a jugar En este aniversario Que se plantea hacer un re-roll Pues la verdad Es que es una completa locura De ventito Además No solo eso Sino que cuando completemos Todas las misiones Que ya sabéis que son Estas de aquí Vamos a poder conseguir A Arturo Totalmente gratis Al 80 Y 6 de 6 Para mi Un verdadero detalle La verdad No tendrían por qué hacerlo Y me parece Una auténtica maravilla Luego Aparte de eso Tendríamos El Fuerte Solgrés Han cambiado un poquito Lo que es el Fuerte Solgrés Tendremos un evento En ese evento Vamos a poder conseguir Medallas de Super Awakened Como estáis viendo por aquí Y aparte También podremos conseguir Estas comiditas Que las podremos utilizar Más adelante Para lo que os mostraré Un poquito más adelante Luego tendríamos por aquí Que si el Login Event Login Event ¿Por qué pone aquí Login Event? ¿Por qué pone aquí Login Event? Si nos están hablando Del maldito demonio En fin Un nuevo demonio Que nos dropeará Como siempre X cositas Y con esas cositas Básicamente Vamos a poder comprar Otras cositas Lo veremos un poquito más adelante Pero Simplemente por hacernos El boss X cantidad de veces Vamos a poder conseguir La skin de Escanor Además de eso Una medallita de estas Para subir el Awakened De un personaje al tope Y también Tres medallas de Super Awakened Y ya sabéis Que bueno Ha entrado hoy A la versión global Tendréis contenido Sobre cómo hacer el Super Awakened Y a qué hacer el Super Awakened Pero Con calma ¿Vale gente? Aún tengo que investigar Y aún tengo que hacer Bastantes cositas Pero bueno Aquí estáis viendo El Dimony Estáis viendo las recompensas Que vamos a conseguir Esto de aquí Y esto de aquí Que se puede utilizar Para comiditas Como veremos un poquito Más adelante también ¿Qué podemos conseguir de aquí? Una skin también De Escanor UR Que entiendo que es un pecho También Y que será para el de One Aunque esto No lo sé realmente No lo especifica Creo Por ningún lado Igual por aquí sí Vamos a echarle un Un pequeño ojo A lo que es el Google Lens Gente Ya sabéis Google al rescate Como siempre Vamos a echarle un ojo Por si acaso No vaya a ser que aquí ponga Hero Sweet Yellow Yellow No sé qué No lo sé gente No sé si es para el Escanor De One No para qué Pero bueno Es algo que tampoco Nos influye mucho Porque ya llegará No pasa absolutamente nada El tema de las cajitas De Hawk Básicamente Vamos a tener Este escenario Y tenemos que elegir Cajitas de forma aleatoria Lo que pasa Es que no sé Si tendremos que elegirlas Si se resetearán De alguna forma Pero las recompensas De esta De esta Special Box Rewards Están bastante bien ¿Vale gente? Tenemos hasta 5 medales De Super Awakened 2 tickets Que si 13 diamantes Que si Cositas bastante decentes Pero que es lo que pasa Podemos abrir hasta 9 cajas por día De esas 9 cajas Una de ellas No tendrá nada ¿No? One of the following boxes Will appear Depending on probability Básicamente que Que una de las cajas Imagino que será Una de estas Que es lo importante Que es lo que tenemos que buscar Pero tenemos que abrir 9 cajas al día Entonces lo podemos abrir todo Pero Lo importante Es lo que vemos Un poquito más adelante Y es que Si abrimos El La Nothing Box Que sería una caja Que no tiene absolutamente nada Que sería el cerdo En el orden Primero O sea la primera caja O la última caja Esta cambiará A una Special Box ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo Estamos en Una En una sección de cajas Donde la recompensa Sea 10 diamantes Si nosotros abrimos La primera caja Un Hawk Tendremos 10 diamantes Si abrimos entre medias Los 10 diamantes Tendremos otros 10 Y si abrimos La última caja Un Hawk Tendremos otros 10 diamantes 30 multis Simplemente por abrir unas cajas Lo cual es una auténtica Locura Simplemente también Hay que tener en cuenta Que Conforme vayamos abriendo las cajas Esta Esta ¿Cómo se llama? Esta pequeña Zelda Se va a ir llenando Pero realmente No tengo muy claro Que es lo que va a hacer Porque pone que simplemente Pone que cuando Cuando nosotros lleguemos Al máximo La caja que estemos abriendo Se convertirá En una caja especial Es decir Te dará Si o si Una de las recompensas De aquí Entonces No sé exactamente Cómo va a funcionar Si tendremos que ir eligiendo Las recompensas nosotros Si pasará Cada Cada vez que abramos una Pasará la siguiente Como estamos acostumbrados En los eventos de bingo Y cosas por el estilo Pero esto es algo Que saldremos de dudas Cuando salga en global Porque en JP Ya os digo yo Que no creo que lo vaya a tocar Aparte también tendremos Recompensas por aquí Que están bastante decentes En las cajas normales Que no dejan Están bastante Bastante bien Aquí que si Algunos Packs Y de hecho Uno de los packs Que me ha llamado más la atención Y es que Comprar todo esto Básicamente te regala A Meliodas los Bain Bueno te regala Lo compras ¿Vale? Siempre hay que Siempre tengo ese fallo ¿No? Pero consigues a Meliodas los Bain 6 de 6 Level 80 Por X cantidad de dinero Creo que son Bastantes dineros Bastantes Bastantes dineros Pero bueno Lo puedes comprar Si no lo tienes Pues toma Meliodas los Bain Si te sobra la pasta Pa'lante Entre medias Podríamos comprar Obviamente para comprar Este 3 Tienes que comprar El 1 y el 2 En el 1 y el 2 Es un ticket de SSR En el cual tú puedes elegir El personaje que te va a salir Te lo dan 86 de 6 No sé No creo que merezca la pena Este pack Tiene bastante buena pinta 10 medallas De estas del fuerte Solo crees que son 3 vidas 3 runs 300 skip tickets Y 30 diamantes Por un precio Que a priori Iba a ser bastante barato Así que le echaremos un ojo Cuando llegue Pero tampoco vamos a hablar Mucho al respecto Sobre esto Tenemos aquí El banner como tal Del 1,5 millones O sea 1,5 millones Del 1,5 años ¿No? Del año y medio En el cual podremos utilizar Tanto diamantes Como tickets ¿Cuántos tickets nos darán? Ni idea Vamos a poder conseguir Los tickets Del login bonus Y del diamond bonus event ¿Cuántos? Insisto No lo sé No, esto es de pagar No sé cuántos nos darán gente Espero que nos den bastante Ya sabéis que me parece Bastante feo Que no den 2 o 3 multis gratis Como por ejemplo Han hecho ahora con Oslo Y Dian Me parece un buen detalle Que den 3 Y yo creo que con un festival Pues podrían hacer Perfectamente lo mismo Que no lo hicieron en su momento ¿Qué va a estar dentro de este banner? Pues vamos a tener Sin rate up Sin rate up Escanor y Arturo Y el resto De personajes festival Kingalitas Godes Elizabeth Y los Bain Meliodas Y al final Cuando lleguemos a las 900 Podremos escoger Entre el Escanor de One Que la verdad Parece que no es de este juego O sea No es un arte Que parezca a este juego Y también podremos escoger Entre Elizabeth Diosa ¿Por qué entre esos dos? No lo sé Pero bueno Podremos escoger Entre esos dos Así que tampoco le demos Muchísimas vueltas Tendremos nuevas recetas No sé Si serán Durante el evento Únicamente Sí, parece ser que Va a ser únicamente Durante el evento Que está bastante bien No sé Se agradece La verdad es que Esto yo imagino Que vendrá bastante bien Para el nuevo demonio O para simplemente Ser más potente En Eventos PV Cosa que nos va a venir Bastante, bastante bien Así que nada King Exchange Para cambiar alitas Blablabla Ah, por cierto Y también para cambiar Colgantes SR Por colgantes SSR Que esto es algo Que puede venir bastante bien Agradecería que fuesen Colgantes También al revés O algo por el estilo Que también nos diesen O pudiésemos hacer Los colgantes R A algo Pero bueno Los colgantes R Los podemos hacer a Ambils Que creo que eso En su momento no se podía Pero me gustaría Que pudiese ser Que se pudiese retroalimentar ¿No? Del R a SR Del SR Al SSR Porque hay mucha gente Que los colgantes R Les sobran por todos los lados Battle Event Que los Battle Event Ahora van a estar Donde el Fuertes Orgres Que esto me ha llamado Muchísimo la atención Le he estado echando un ojo A esto como os había mencionado antes Pero básicamente Van a estar donde el Fuertes Orgres Fuertes Orgres Que ha recibido un reward Primero No va a aparecer aquí el Battle Event Sino que Va a aparecer el Fuertes Orgres Va a estar arriba del todo Va a dar mucho toque Nos vamos a tener que acostumbrar Es lo que hay Y nos han metido Una Una pestañita Que es directamente Para hacer el boss de clan Agradecidísimo Agradecidísimo La verdad una de las cosas Por las que más pereza Me hacía ir al boss de clan Es porque tenía que Meterme en la run O sea en la run Meterme en la hermandad Andar hasta el final Diréis Coño que hace Problemas del primer mundo Si problemas del primer mundo Pero me molesta mucho Que queréis que os diga Y aquí tendríamos el reward Para el Para el Fuertes Orgres Un reward bastante interesante Van a eliminar las llaves Y las llaves serán convertidas En esto En el caso de que no las gastéis Cada una llave Te darán dos de estas Yo las gastaría Vale También es cierto Que esto va a estar global A saber cuando llega Pero bueno Sin más Unas cosas bastante interesantes Las llaves se convertirán Ahora en esto Y esto lo podremos utilizar Para acceder a stages Que se abrirán durante X cantidad de tiempo Bastante interesante Como estáis viendo por aquí Tendremos una nueva dungeon De limit time dungeon Que se abrirá durante una hora Cuando la abramos Y podemos hacer Todas las veces que queramos Además podremos conseguir Junques de esa dungeon Bastante decente La verdad es que está bastante bien Sería esta de aquí Entiendo Y sería básicamente también Para conseguir oro ¿Cuánto nos costaría? No sé si nos costaría Las 10 llaves o no La verdad no lo sé Y lo mismo con esto No sé si nos costaría Las 5 llaves o no Pero bueno Simplemente Yo creo que es un reward De centro Yo creo que es un reward Bastante necesario Así que Bastante bien El tema del cambio Al fuerte sol Es algo que está bastante bien Además recordad Que en el fuerte sol A partir de ahora Podremos conseguir Cositas extra En el Event Dungeon Que va a estar dentro De una sola dungeon Básicamente se va a recopilar Todo Podremos conseguir Pendientes SSR Potis de experiencia Lo cual pues obviamente Que unifiquen todas las recompensas En una sola run Y no tengamos que ir A varias runs Pues la verdad es que Se agradece bastante Gente Que es básicamente esto Normalmente teníamos Que si los libros Que si los potis de experiencia Y que si los Los dineros Pues supuestamente Todo va a estar En una única run Que sería esta de aquí Así que bastante bien Gente Que queréis que os diga Esto de aquí Creo que es el El evento especial Así que no le hagáis mucho caso Si el evento especial Se puede hacer una de uno Así que el evento especial Pero bueno También van a hacer cambios Al Al guild boss Que como os mencionaba En vídeos anteriores Se lo iban a hacer Vas a poder hacer el guild boss Sin necesidad de formar Parte de una hermandad Para conseguir las recompensas Supongo que está bien Y vas a necesitar Tu spend A pay To play Battle Pero esto No tiene nada que ver Con el O si que tiene que ver Con el guild boss El AP Se supone que es esto Hasta donde he entendido El AP Es esto Esto de aquí El El relojito O sea Si usas el AP Vas a tener que utilizar el AP Para Para enfrentarte al guild boss O si lo utilizas Vas a poder conseguir Equipamiento Hecho Awakened Uff Cuidado con eso Cuidado con eso Si realmente No creo que limiten Las veces que puedes hacer el guild boss Pero Uff Cuidado con eso Gente Cuidado con eso Yo lo agradecería Tendría Tendría muchísimo más Como decirlo Te cabrearías muchísimo más Pero tendría muchísimo más riesgo Hacer el guild boss Pero bueno Aparte de eso Vas a poder subir El nivel de tu cuenta Vas a poder subir El nivel de tesueres Cuando te enfrentes al Y la afección también Y la afección Perdón Cuando te Te enfrentes al Guild boss Sin más Luego tenemos por aquí Cambios Arturo Y ya estaría Esto es toda la actualización Cosas bastante interesantes Lo importante Escaror de One Ya está Tampoco hay mucho más que mencionar No Festival ¿Cuándo llegará esto global? Tendréis otro vídeo pronto Gente Ya sabéis Si queréis más contenido diario No dudéis en suscribiros al canal Dale un pedazo de like Y comparte el vídeo con tus amigos Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego